Bueno, viste que nosotros llevamos entre dos años de gestión, cumplimos cinco años, cinco años, llevamos a cabo todo lo que estaba sin terminar y lo que terminamos, llevamos alrededor de 15 viviendas hechas ya, ya salió otra para salir, que ya está, nada más que no sale porque quieren hacer un acto, y eso también nos agarra a fin de año, otro tema. Vos viste que todo surge por un, siempre hay un protocolo de por medio de cumplir, que yo digo que para qué, si eso es una cosa que la persona que está esperando está necesitando hacerse la casa, más en estos tiempos de hiperinflación que cualquier dinero te lo va consumiendo, y después tenemos ya tres aprobadas más de lote propio, tres aprobadas más, habíamos firmado el convenio nuevo de cinco, así que ya nos queda una por hacer, así que estaríamos cumpliendo nuevamente con otro, y bueno, estamos con el plan global de viviendas, estamos trabajando fuertemente en eso, así que ahí, si el año que viene todo sale bien, vamos a hacer un complejo de 10 casas, donde ahí interactúa hábitat y vivienda, en el tema de que va a haber 10 casas, va a haber 20 inscriptos, lo van a elegir ellos como tiene que ser, lo eligen ellos los 20 que se van a inscribir, hay ciertas normativas por cumplir, tiene que ser grupos familiares de jóvenes, tiene que tener ingresos reconocidos, tiene que tener monotributos, lo veo muy bien, entonces también le haces a esa persona que trabaja el acceso a una casa, y son, van a estar... El terreno ya está destinado. El terreno ya está destinado, es de la comuna, es del viejo basural, que se hizo un dibujo especial para el diseño de las 10 casas, no van a estar en bloque, van a estar en sistema en L, como para que vos veas una figura de un barrio diferenciado, comprende también una obra eléctrica importante, que está dentro de lo que es esa obra que hace la provincia. ¿Eso está a cargo de ustedes? Sí, vamos a hacer ciertos trabajos, pero está dentro del presupuesto, va a estar también la obra del transformador nuevo, para llevar la entusión de ahí, y nosotros cuando saquemos el plan incluido, vamos a seguir con el plan de cordón cuneta, que ahí es donde combinamos una cosa con la otra. O sea, ahí, estratégicamente, lo bueno que tenemos es tener un equipo conformado, con ingenieros, con arquitectos, y demás, trabajamos como pensando en una pequeña área metropolitana, con desarrollo bien hecho, ¿no es cierto? Hasta los límites remarcados nuevamente, el traza de las manzanas, que estaban sin trazar, porque la verdad que había muy poca papelería, hay documentación histórica, que nunca se hicieron las correspondientes subcapiones, o sea, todo demanda, todo es una demanda de trabajo que lleva mucho trabajo, muchas horas de inversión, menos mal que yo conformé un equipo, que no soy solo, somos nosotros, siempre digo que trabajamos en una sociedad perfecta, el grupo contable, el grupo arquitectónico, el ingeniero urbanístico, bueno, el abogado, todos tenemos un rol, un rol como la secretaria, y el secretario que tenemos adentro, que saben que tienen que hacer, que son los que trabajan en estajo con la papelería, porque la papelería es un mundo de sorpresas, cada vez que vos llevas un proyecto nuevo, vos te vas dando cuenta que, caso Sanco, empezamos hace cinco años, y pasó, contamos, 27 oficinas lleva ya pasado, un papel, 27 oficinas, y después se desarrollan otras cosas en la provincia rápidamente, cuando un Sanco es algo muy innecesario, porque estamos hablando de salud pública, fue como el tema de la posta de 107, algo impensado, y bueno, hoy tenemos la semana completa de personas asignadas a enfermeros y choferes, está cubierta toda la semana, y bueno, no tenemos que esperar que vengan las ambulancias, tenemos descentralizada toda la zona, el corredor este tenemos siempre una ambulancia disponible, más allá junto con los bomberos, creo que esa es la forma de trabajar, el pueblo debe entender, nuestro pueblo y las comunidades deben entender, que si no hay un equipo, no hay un formato, la gente debe interiorizarse de lo que ocurre, y no opinar desde afuera, hay que opinar siempre de adentro, y eso es lo que más cuesta, hacer ingresar la gente para que entienda de qué se trata.